Recién llegado nuestro pedido de gomas, vamos a hacer una prueba, han llegado estas dos, y hoy vamos a probar estos picos cortos, los de Springfield. Qué chulos, azulitos. Estos picos, estos picos los hay en todos los colores que ha autorizado ahora la IT-PF. El fabricante dice que son como los Firestorms, pero rápidos. Si lo han conseguido, será un pico muy interesante, ahora lo veremos en las pruebas. Porque el Firestorm daba bastante césped y se le echaba de menos, que fuese un poquito más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La hemos montado sobre una madera d'arque con siete capas de inoki y por el otro lado vamos a pegar unos picos largos, unos pulpe a uno con 0,6 metros más. Como ya sabéis, cuando montamos una goma de color, la otra obligatoriamente tiene que ser montada. Bueno, pues ya la tenemos. A ver qué tal se contiene. No se da nota súper rápida, normal, pero al bloque hay más súper rápida. ¡Gracias! 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 ¡No! Bueno, la primera impresión es bastante positiva, da bastante efecto, no da muchísimo, pero es suficiente para tenerla como una goma de derecha. Se levanta bien la bola con ella, se puede sacar bien, con efecto y sin él. Lo único que me gustaría es ponerla más rápida, estoy acostumbrado a otros picos cortos un poquito más rápidos, pero creo que la voy a probar a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!